México, el presidente Enrique Peña Nieto reapareció en público con un golpe en el lado derecho de la frente. Percán se compuerta de acuerdo con funcionarios, el presidente se golpeó el rostro con una puerta, el lunes por la noche, a Peña Nieto se le vio con un golpe en la sien derecha, cerca del ojo y con algo que parece un raspón en el pómulo del mismo costado. Túnel Emisor Poniente 2 Este jueves, Peña Nieto entregó en Coatitlán y Sky el túnel Emisor Poniente 2, el túnel Canal General y el embovedamiento del Río de los Remedios, Avento, llegó con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Continuidad a obras de infraestructura en el evento El presidente pidió continuidad a las obras de infraestructura que desarrolle el país, pues dijo que son en beneficio de los ciudadanos, un sexenio o seis años no son suficientes para concluir estas grandes obras de infraestructura y que este gobierno realmente, en lo que hace a las obras de orden hidráulico y del sistema de drenaje, continuamos varias de las que existían, ampliamos y pudimos construir varias de las que comprometí como las que hoy estamos entregando, dijo. Sobre el corte de agua Peña Nieto recordó que el mantenimiento del sistema Kutzamala es un procedimiento que se realiza año con año, por lo que llamó a no generar alarma entre la población por el corte en el abastecimiento de agua la próxima semana. Me parece que ha habido o se ha sembrado una gran alarma por el corte que habrá de hacerla con agua el siguiente fin de semana, de 72 horas, para poder darle mantenimiento al sistema Kutzamala, dijo. He visto notas de cancelación de clases en algunos lugares, de previsión que han hecho algunos otros para tomar medidas porque durante tres días, durante 72 horas, habrá un corte en el sistema Kutzamala para darle mantenimiento, refirió el mandatario. Te puede interesar, Peña Nieto siente el AMLOVE. Te puede interesar, Peña Nieto. Te puede interesar, Peña Nieto. Te puede interesar, Peña Nieto. Te puede interesar, Peña Nieto.